Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores celebra la Semana del Libro. Recuerden que tenemos en encuentro todos los primeros meses, pero estábamos muy lejos el primero de septiembre para celebrar que era prácticamente la última semana de septiembre. Por eso Siembra de Lectores con todos ustedes va a celebrar esa semana del libro. Y mis queridos niños, yo les tengo una sorpresa. De la Secretaría de Análisis Literario, Julie Bouttec les va a hacer un análisis de travesía mágica. Después ustedes van a participar con esa novela o con cualquier otra novela que tenga. Julie va a hacer ese análisis de esa novela que tanto le gusta a los niños. Adelante, Julie. Buenas tardes, Grupo de Lectura. Encuentro con su escritora, Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. A todos los que nos acompañan en este medio y en las diferentes plataformas, culminando la celebración de la Semana del Libro. En esta oportunidad del libro a analizar es Travesías Mágicas. Lograste que renaciera con la inocencia propia de los niños y con ello recuperé la felicidad. Pude recuperar el optimismo, el entusiasmo y lo más importante, entender que la mejor de las magias es la magia del amor sentido y comprometido. Rosemary Tapia. El anhelo del corazón materializa el sentimiento de estar acompañado y hacer volar la imaginación, reír y divertirse con las vivencias familiares. Travesías Mágicas tiene como objetivo invitar al lector a no perder contacto con la inocencia, con nuestro niño interior y tenerlo presente en nuestro vivir. Recuperar la confianza, enriquecer nuestras vidas con buenas experiencias que permiten evolucionar hacia la transformación, demostrando empatía ante el sufrimiento de los demás, con la madurez que permite resolver los conflictos, situaciones difíciles y las alegrías propias de los momentos inolvidables grabados para siempre en el corazón. Ubicando en el sentido correcto la diferencia que hay entre lo real y lo fantástico. Analizamos que la edad, el tiempo y la distancia no son obstáculos para el amor y hacer el bien, comprendiendo el sentido solidario y descubrir que nada ocurre por casualidad y que la magia está en ver más allá de lo creíble. En esta historia, las figuras de un niño y su tía crean la ilusión de hacer lo posible con el poder oculto, utilizando la capacidad de concebir la idea de traer un amigo imaginario para la interacción sana y afecto que brinda la compañía, que es soporte de comunicación consigo mismo y para hacer realidad la felicidad de un niño de cinco años, emocionalmente fuerte, cariñoso, inteligente y muy querido por los que le rodean. Una vez convocado, este amigo llega con facultades asombrosas y una misión especial e importante que te encantará descubrir. Comienza la aventura, los viajes en el tiempo, trasladándose a diferentes puntos del pasado y futuro, exponiendo a ciertos riesgos a los protagonistas que están a merced de sucesos imprevisibles, pero con el esparcimiento de cada uno de ellos, realizando actos increíbles en un proyecto para pocos entendido. Durante el desarrollo de la trama, la escritora enfoca dos aspectos visionarios que no se darían en nuestro país hasta varios años después. Además, describe aspectos históricos a manera de docencia que imbuye el interés de ahondar en los temas. Destaca críticas sociales ante situaciones que afectan de forma directa a los ciudadanos. Demuestra el afianzamiento de los lazos familiares como eje y centro. Por ello, es tan importante conocer sus orígenes. Concluido que la enseñanza es clara. El niño alcanza un desarrollo en cuanto al pensamiento y lenguaje. Libera los sentimientos y las emociones propias hacia un ser lógico, racional y objetivo. Todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrarnos. Somos testigos de un milagro. Rosmarie Tapia. Muchas gracias. Excelente, Yuli. Excelente tu análisis. Yo sé que los niños están muy contentos con ese análisis. Yo quiero que levanten la mano virtual. Ustedes saben cuál es la mano virtual. Aquellos que hayan leído travesías mágicas. Ajá, Samuel. ¿Quién más ha leído travesías mágicas? Si no, entonces le dicen a la maestra que les mande travesías mágicas. Como una persona va analizando todos los personajes, todo el entramado de la novela, las enseñanzas, la reflexión. Vamos a ver, Samuel, si quiere participar y decirle qué le pareció a él travesías mágicas. Travesías mágicas me ha parecido bastante divertido, ya que me ha enseñado cosas que nunca he visto o leído en cualquier otro libro. La verdad es que la historia es muy interesante y muy entretenida. ¡Muy bien, Samuel! Te felicito. Y vamos a ver si algún otro participante... Miren, aquí la mayoría son niños, pero ahora después de dos o tres niños vamos a darle la palabra a Laura. Ella leyó travesías mágicas, creo que sí, hace unos años. Y después los niños, solamente estamos tres adultos, así que ustedes los niños van a tener mucha oportunidad. Para cerrar el capítulo de travesías mágicas, Laura, ¿tú leíste travesías mágicas? Ok, sí, Rose. Yo leí travesías mágicas por allá, si mal no recuerdo, fue como en el año 2007 o 2008. Y recuerdo que años después le llevé el libro para que usted me lo firmara allá en Excedra Books. Es una obra que encontré muy bonita, encantadora, y considero yo que se trata de una de las obras de fantasía de Panamá, con esto de esos recorridos que hacen con el ángel y también viajan a través del tiempo. De hecho, le puedo comentar que de travesías mágicas, lo que más me encantó fue cómo pinta usted cómo era vivir en el casco antiguo en la ciudad de Panamá. Exacto. A inicios del siglo XX. Exacto. Y sobre todo que eso hace un acercamiento para los niños, para que comprendan que la historia no es solamente decir, bueno, en tal año sucedió tal cosa y ya, sino que ellos pueden vivirla de esa manera cuando ellos leen esta obra en particular. Y también, bueno, cuando él hace el viaje con el ángel hacia el futuro, bueno, ahí de repente hay una serie de acontecimientos que no han sucedido, pero son probables. Sí, esa es parte de la ficción, pero verosímil. Yo quiero comentarle algo a los niños. Sí. Ya, puedes cerrar tu micrófono. Ok. Yo quiero comentarle algo a los niños. Cuando yo estaba haciendo la novela y Raulito me dijo que quería visitar a su abuela, que ya estaba fallecida, yo decía, cuando viajamos, ¿cómo hago que esto sea verosímil? Entonces, la hija se le presenta casi de la edad de la señora Rosa. Entonces hay un evento en la novela para que Rosa se convenciera que esa era su hija, que la visitaba al pasado. Venía del futuro a visitar, había una canción que mi mamá cantaba que yo no se le escuché a más nadie. Esa canción, digo, va a tener, si la hija le recuerda esa canción, ella no va a tener duda. Y es una canción que muchos, ninguno, ni las personas mayores han escuchado. Y ustedes vieron ahí, si agüita al bate, lo que leyeron la novela. Uno de los niños me dijo que él la buscó, que no la encontró, y que yo le cantara en un conversatorio un pedacito para él ver cómo era la canción. Y como yo complazco siempre a mis lectores, yo les voy a cantar la canción, un fragmento corto que convence a Rosa de que esa es su hija. Y la canción dice, ya no es Silverio, ya no es Facundo, si no es la luna, ahora quién será. Ahora es Agüita que él me tiene loca, 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 loca de verdad. Ahora de noche se me va pa' la pelota y yo demente canto cuidando a los perros, espantando a los gatos. Y cuando llega el rapto ya es de madrugada. A esa hora se me pone la maldita que si soy almendarita, que cuchi, 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 que chiqui, 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 que tengo que decirle tres barbaridades. Está bueno ya, no me hables más. De pelota, ya, ya, ya. Ahí salí de Guatemala, entré en Guatepeor. Bueno, esa es parte de la canción. Esa fue la parte donde Rosa se convence que esa era su hija porque esa canción solo se la sabía ella. Para que vean cómo se le da verosimilitud a una historia. Y los niños quedaron intrigados. Ahí esta canción no la encuentro porque los niños de ahora todo lo investigan. Vamos a darle participación a un niño que quiera comentar algo. Y después yo vi por aquí a Gilma Zuleika. Entonces va un niño, va un adulto. Para presentarles a una nueva escritora. Vamos a ver qué niño quiere tomar la palabra. Adelante. Pueden hablar de lo que quieran. Pueden preguntar lo que quieran. Pueden decir lo que significa la semana del libro para ustedes. Entonces, adelante. Hoy están penosos. Cuando están conmigo nada más no les da pena. Como tenemos invitados. Si no, entonces le vamos a dar la palabra a Gilma Zuleika. Buenas tardes. Soy la profesora de inglés. Gilma Zuleika. Mucho gusto para todos. Recién publiqué el año pasado dos libros. La reina del hogar y un regalo para ti. Son dos libros familiares. Libros que pueden ser leídos por niños, jóvenes o adultos. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Bienvenida, Gilma. Bueno, ahora vamos a ver cuál de los niños participa. Aquí está, Samuel. Adelante, Samuel. La pregunta que yo tengo es si usted ha escrito recién algún libro nuevo o si tiene pensado y cuál título es. Bueno, yo escribí un libro que lo presenté en la feria hace unos meses. El título es solo en la noche se observan las estrellas. Tal vez para ustedes es un poquito elevado, pero el anterior sí lo pueden leer. Que es la burbuja invisible, que es la vida de un niño de 12 años, con su abuela, con su abuelito, con su mamá, todo el entorno familiar. La burbuja invisible. Solo en la noche se observan las estrellas. Tienen que ser o un niño muy lector que haya leído muchos libros o una persona adulta. Bueno, ahora vamos a ver quién más quiere participar. Adelante, Paola. Mi pregunta es, ¿en qué se inspiró para crear la novela La Noche No Dura para Siempre? Bueno, La Noche No Dura para Siempre es la primera parte, porque viene La Noche No Dura para Siempre y solo en la noche se observan las estrellas. Yo estaba en la feria y llega una señora y me dice a mí, he venido a la feria solo a comprarle su novela, porque yo tengo más de seis meses que no salgo a la calle. Mucho antes de la pandemia. Eso fue en el 19. Y le digo yo, ¿y por qué? En el 18. Y me dice, mi hijo fue víctima de la violencia. Mi hijo murió. Y ella compró la novela anterior. Y entonces me dice, usted no sabe lo que ha significado la lectura para estos momentos de tanto dolor. Para yo tener como un oasis, un lugar donde llegara que el sufrimiento no me tocara, porque todos los días siento un inmenso dolor por la muerte de mí. Eso me impresionó a mí de tal manera que yo dije, yo tengo que abordar este tema. Y por eso, la noche no dura para siempre es una metáfora. Por dura que sea la adversidad, la misericordia de Dios es más grande. Y verás el sol de un nuevo día. No se te olvida el dolor, pero llega el consuelo. Y con el consuelo te quedan los buenos momentos. Los momentos de felicidad que viviste junto a esa persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Merenis Rodríguez. Me había conectado tarde porque no tenía wifi. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer novelas y en qué año empezó? Bueno, mi profesor de tercer año me hizo enamorarme de la literatura. Para mí la lectura era la actividad más importante en mi vida después de los estudios. Para que ustedes tengan una idea, dice que él recuerda en el recreo, yo sentada en la primera fila, leyendo un libro en el recreo. Yo tenía una salud frágil, tampoco me podía agitar. Y él dice que siempre recordará esa imagen. El profesor Roberto Carrizo me hizo amar la literatura y por eso soy escritora. Comencé en el año 2000 porque yo antes trabajé. Yo quería ser económicamente independiente para sin angustias dedicarme a escribir. Me pregunta si todas sus novelas han sido inspiradas en lugares de Panamá o en lugares de otros países. Bueno, yo tengo una novela, dos novelas en Italia, Italia y Panamá. Y tengo La noche oscura que es Panamá y Barcelona. Entonces tengo diferentes escenarios. Vamos a ver, siga, adelante. Yo soy escritora, mi nombre es que es un sincero, de la fuerza a ustedes los randinos. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos para ser escritor? Bueno, primero tienes que leer muchísimo, leer con mucha atención, ser observador, porque si el escritor no es observador no puedes recrear un escenario. Tienes que leer, ser observador, estudiar ciertas técnicas literarias, porque no creas que te vas a sentar en la silla y todas las ideas te van a caer. No, tienes que estudiar, ya sea por tu cuenta, cogiendo cursos, pero tienes que estudiar. Y después tener mucha disciplina. Con eso ya comienzas. Adelante. ¿Cuál fue la primera novela que usted creó y por qué le impactó y por qué? Gracias. Mira, mi primera novela fue Caminos y Encuentro. Caminos y Encuentro fue una promesa que yo le hice a un grupo de mujeres civilistas que luchamos por la democracia y la libertad en los tiempos de la dictadura. Pero yo dejé pasar el tiempo, retirarme y yo cumplo mis promesas. Digo, la primera novela que yo voy a escribir es Caminos y Encuentro. El escenario histórico es la persecución de la dictadura de Noriega, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la evolución de la protagonista, que no entiende su intuición. Al principio no la acepta para protegerse de los embates de la dictadura. Es una novela que a muchas personas dicen, esa es mi preferida, hasta que leen otra. A mí una lectora me dijo, no me digas cuál es la preferida, porque me pones en un predicamento. Me gustan todas, pero es una novela que aún en estos momentos se está leyendo, Caminos y Encuentro. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a usted a hacer el libro Solo en las noches observan las estrellas? Bueno, ese fue un pedido. Esta es la continuación de La noche no dura para siempre. Unas muchachas me dicen a mí, ay, ¿cómo que la protagonista no se casa? ¿Esto qué es? Ese no era el objetivo de la protagonista. Eso fue algo circunstancial. El objetivo de la protagonista era encontrar justicia para su hijo, que el asesino de su hijo pagara. Pero entonces yo le dije, ay, hagamos la continuación, pero le pedimos que haya matrimonio. Y yo dije, está bien, y yo comienzo a hacer la novela, y la novela da un giro. Que todas las que han leído dicen, ay, nos encantó ese giro. ¿Quieren saberlo? Lean las dos novelas y se van a dar cuenta cuál es el giro, el gancho de giro, cuando es una secuela. Cuando es una secuela, usted tiene que dejar un gancho para que la persona quiera leer la segunda parte. Así atrapas al lector. Adelante. Y mi pregunta es, ¿qué la inspiró a hacer el libro Roberto por el buen camino? ¿Y en qué año empezó? Bueno, Roberto por el buen camino, yo llegaba a la casa, veo la discusión de un delincuente juvenil y un taxista. El taxista lo iba a golpear. Yo intervengo. Le digo, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. Digo, y la vida, era un dólar. La vida del joven vale un dólar. Su libertad, porque usted queda preso. Me dice, gracias, señora. El delincuente, dice, la cocotúa. Me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo quise hacer una novela para llamar a la conciencia de esos chicos en riesgo social. Que se den cuenta que el crimen no paga. Y la continuación fue pedido de los muchachos, los fanáticos de Roberto. O sea, todo usted le hace continuación. ¿Y por qué a Roberto, la más famosa de sus novelas, no le hace continuación? Entonces surge, para el primer año de la pandemia, 20 años después, la continuación y les ha encantado. Mi pregunta es, ¿cuál fue su novela más vendida? Roberto, por el buen camino. Más de 100.000 ejemplares vendidos. Ángela, sigan, sigan. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer La noche oscura? La noche oscura. Es una novela donde hay un elemento muy importante, el embarazo en adolescentes. Yo llegué a una escuela y entonces una profesora me dijo, esa novela está fuerte y cuando en el pasillo me encontré a cuatro embarazadas. Digo, no, este tema hay que tomarlo. Hay un tiempo para estudiar, otro tiempo para casarse y formar una familia. Entonces que las chicas tuvieran claro que cuando salen embarazadas, quiebran su futuro. Y también puse la figura de un ángel para darle ese toque de espiritualidad. Y ahí, yo creo que es un ángel. Y entonces es cómo contactar a su ángel. Adelante, la próxima. Hay varios participantes. Hola, antes de mi pregunta, ¿cuál fue la novela que más le duró hacer y cuántos años le duró? Bueno, la novela que más me dolió hacer es la que más me gusta a mí. Vida de compromiso. Yo la hice como en nueve, diez meses, pero yo escribo todos los días. Yo descanso el domingo. Hay gente que dice cinco años porque trabaja un día, tres meses. No, así no. Hay que ser constante. Es la novela La vida de mi madre, educadora por 30 años. Una novela hermosa. Una novela donde los sentimientos son bien profundos. Esa fue la novela Vida de compromiso. Mi pregunta es, ¿en qué año escribió la novela Un grito desde el silencio? ¿Y quién inspiró? Bueno, el bullying, el año, abran la novela y el año debe estar allí en la novela. Creo que fue como 2016. No estoy segura porque acuérdense que ya tengo 26 novelas. Pero me inspiró la cantidad de bullying. Y yo pasaba por Benetton y en el bus, tres mayullones pegándole al más pequeño. Estaba estacionado. Yo puse orden desde la acera. Dio cada uno para su puesto o van a encontrar a su mamá en la calle. Todos se fueron. Y el niño, delgadito, con freno, anteojos, se arregló los anteojos. Y me hizo así. Me partió el corazón. En la cara de ese niño vi tanta tristeza y un gran silencio. Silencio ante la agresión. Por eso la novela se llama Un grito desde el silencio. Desde el silencio de este niño, esta escritora grita, basta ya. No podemos permitir el bullying. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los compañeros que se ríen cuando molestan al más débil. No lo hagan. Porque la víctima de mañana eres tú. Por eso jamás celebren una burla. Y es más, defiendan a esa persona que les están haciendo bullying. Porque esa persona está sufriendo. Y tenemos que ser empáticos con el sufrimiento de los demás. Y esos acosadores van a ser los futuros delincuentes. Así es que hay que pararlos. Hay que detenerlos. Adelante. Soy del secto B con la maestra Gemari Gaitán de Batista. Y mi pregunta es, ¿qué le inspiró a ser Roberto por el Buen Camino? Roberto por el Buen Camino te conectaste tarde, mi amor. Fue el encuentro del taxista con el delincuente juvenil. Que yo pude evitar ahí una tragedia. Adelante. Una pregunta. Ajá, adelante. ¿En qué se inspiró en hacer la novela Un Grito del Silencio? En lo que te dije del niño que estaba en el bus y lo estaban golpeando. Adelante. ¿Qué personaje de un libro, una novela suya le hubiera gustado conocer? Yo, varios. Entre ellos, Sara Ortiz, que es la protagonista de No hay Trato. y Rufino de León Bustamante, el de Agenda para el Desastre. Y si sigo así, también Ramiro Moreno, el de Se presume culpado. Esos tres. Yo me iría con esos tres a una cena. Siga. Muy buena pregunta esa. Excelente pregunta. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer la novela La Noche Oscura? La Noche Oscura, ya le dije, el embarazo en adolescentes. Y que para que tengan cuidado cómo se rompe el futuro de usted. ¿A qué inspira la novela Caminos y Encuentro y en qué fue? Bueno, fue en el 2000, pero Caminos y Encuentro, dije antes, que era una promesa que le hice al grupo de mujeres civilistas. Buenas tardes, mi nombre es Naomi, soy del Instituto Comercial Panamá, y me leí la novela Un Grito desde el Silencio con mi profesora Elia. Entonces, me pareció muy conmovedora esa obra. Y sé el motivo por el cual usted hizo esa obra, y tengo el conocimiento de que usted fue espectadora del bullying. Entonces, me gustaría saber si en algún momento usted vivió algún episodio del mismo y cómo lo enfrentó. Esa es una excelente pregunta. Yo te felicito porque tú ya eras la líder del grupo del conversatorio. Yo cuando tenía nueve años, había un aplazado, yo no sé cómo le dicen ahora, de 16 años. Porque antes, si no aprendían y no pasaban, los dejaban en la escuela. Yo tenía el hábito de la Virgen del Carmo. Y él sacó una cuchilla automática y la despliega y me dice, ahora te mato. Y yo, no corrí, yo lo enfrenté. No les digo que enfrenten a los agresores porque eso puede ser peligroso. Pero yo con el peto del hábito, soportaba los embates de la cuchilla automática. Mi mamá era maestra en el mismo, en la misma escuela. Ya ella oyó la bulla y fue a defender a la persona que estaban agrediendo sin saber que era su hija. Cuando mi mamá vio al delincuente ese que tiraba el cuchillo, mi mamá cayó desmayada. Ahí se acabó la pelea, lo expulsaron. Eso fue un desastre. Pero a partir de eso, nadie me hizo bullying porque sabían que yo no iba a correr, ni tenía miedo. Nunca tengan miedo, busquen al profesor, al director, a alguien que los defienda, pero no le demuestren miedo al agresor. No los enfrenten tampoco porque los niveles de violencia van a aumentar y no hay que buscar una desgracia. Pero busquen a alguien con autoridad, un adulto que los pueda defender. Laura, adelante Laura. Sí, Rose, recientemente me invitaron a participar online de una actividad de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Así que la mencioné a usted con su obra Travesías Mágicas. Sí, como parte de los autores de fantasía infantil y juveniles de Panamá. Era simplemente para mencionar eso, que eso fue el pasado martes. Esto fue una actividad organizada por profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Así que la mencioné. Tuve el placer de mencionarla a usted y a algunos otros autores de la ciudad de Panamá que he conocido personalmente. Y recuerdo que he leído sus obras, así que mencioné brevemente de qué se trataba cada obra y hablé acerca de esos autores. Bueno, gracias Laura. Adelante Samuel, rapidito. ¿Qué le inspiró a usted a hacer la novela La Burbuja Invisible? La Burbuja Invisible fue un niño en la feria que la mamá me dijo que estaba solito porque era un genio. Entonces los amiguitos como que sentían que tenía una conversación muy adelantada, muy avanzada. Y él tenía la soledad del niño genio. Entonces yo quise hacer una novela donde la abuelita lo incorpora a través de una obra de teatro con los demás compañeros para que la hiciera amistad con ellos. Y ahí promuevo la lectura del Quijote. A ustedes les va a encantar esa novela porque esa novela tiene de todo. Vamos a ver aquí. ¿Qué fue lo que le inspiró para hacer Travesías Mágicas? Travesías Mágicas fue el pedido de mi sobrino de cinco años. Que yo le dije el día del niño, ¿qué quieres que te regale? Y dice, tú no eres escritora, hazme una novela donde yo sea la artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Sí. ¿A qué inspiró la novela Cárcel de Temor? ¿Y en qué año fue? Esa fue creo que mi cuarta novela. Esa la escribí como el 2003, no, 2002 la publiqué, 2003, Violencia Doméstica. Pero no el maltrato de golpes, sino el maltrato psicológico. Que no dejan cicatrices en la piel, las dejan en el alma. ¿Cuál fue la novela que usted inventó? Y yo, todas las he inventado yo. A veces tomo parte de la realidad, hago investigaciones, pero todas las creo desde la ficción. Yo te entendí perfectamente cuando él te inventó. Eso es crear desde la ficción. Muy buena pregunta. Buenas. Buenas. Quiero felicitar a los niños que están súper interesados en leer y en conocer y en crear literatura. Es maravilloso. Me lleno de mucha alegría escucharlos. Y que sigan con ese entusiasmo y compartan con otros. Transmítanle a otros niños también el deseo de leer. Yo también fui niña. Y cuando niña empecé a leer desde los siete años. Me encanta leer. Soy una fanática de la literatura y adicta a leer. Así que me encanta mucho. He leído algunas obras. Me falta mucho de Rose Maritapia, pero les exhorto a que las lean porque son maravillosas. Gracias, Rose, por esta oportunidad. Gracias, Gilman. Naomi. A raíz de la obra de Un grito desde el silencio, he escuchado que usted brinda servicios para hacer campañas contra el bullying en las escuelas públicas. Entonces, me gustaría que nos dé recomendaciones para lograr la fraternidad, la gratitud y ese compañerismo en nuestro colegio. Muy buena pregunta. Una vez más, Naomi, tienen, así como los malos se engavillan para hacerle bullying al más débil, los buenos tenemos que unirnos para defender a las víctimas de bullying. Allí comienza. ¿Por qué? Recuerdo a Gandhi. No me preocupa la maldad de los perversos. Me preocupa la indiferencia de los pueblos. No podemos ver que avasallen a un compañero y reírnos o no hacer nada. Si dos o tres compañeros se levantan y dicen no te vamos a permitir que abuses de nuestros compañeros y vamos a la dirección, se elimina el bullying. Entonces, hagan esa campaña anti-bullying, la tolerancia, porque a veces hay un niño que es diferente al otro y por ser diferente, entonces lo molesta. Pero que sea diferente no significa que no sea un ser humano lleno de bondad, de amor y tal vez más inteligente que el que lo está molestando. Entonces, únanse, hagan ese comité anti-bullying que está en la novela, que termina la novela, donde todos se abrazan, incluso el director se une a ese abrazo. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Cómo no. Samuel. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es, si en alguna de las novelas que usted ha escrito, usted ha sido parte, usted de su vida tiene que ver parte de la novela, y usted, ¿cuánto tiempo, usted, hasta qué tiempo piensa retirarse de la escritura? Bueno, primero te contesto la otra. Mientras tenga claridad mental, respire y mis dedos se muevan, seguiré escribiendo. Así de fácil, seguiré escribiendo siempre, porque cuando uno es escritor es por vocación. Uno de una profesión se retira, de una vocación no, hasta que Dios me dé las facultades. La otra pregunta, recuérdamela, que esta me impresionó esta pregunta. La pregunta es, si en alguna de las novelas que usted ha escrito. Sí, la primera, camino y encuentro esa autobiográfica. Yo soy Marley. Y era lo que nadie creía, es un testimonio novelado de negligencia médica que tiene continuación en diagnóstico NPI. Y en travesías mágicas, yo soy la tía Memi de Raulito. Así es, ah, vida de compromiso, soy una de las hijas de Rosa. Pero acuérdense que son 26 menos 5, en 21 novelas no aparezco yo. Aunque ustedes digan, esta puede ser la escritora. Así es que vamos a cerrar con esta excelente pregunta. Tuvimos buena concurrencia. No me quejo, la participación de Julie, de Laura, de Gilma Zuleika, ha hecho que los niños como que interactúen con adultos. Y eso es muy bonito. No tienen quejas, hasta les cantó la escritora. Y es que hoy ha sido una fiesta del libro. Hasta siempre, nos vemos el primer sábado de noviembre. Un fuerte abrazo y que vivan los libros. Gracias.